Por primera vez, Puerto Montt se sumará este jueves al simulacro de tsunami que lidera el ONEMI, por lo que su desarrollo será clave para saber cómo estamos y qué se puede mejorar. Los tiempos de respuesta serán claves, como así también la conducta cívica de quienes transiten por la primera terraza de la capital regional. Aquí buscamos en general una cultura preventiva en la ciudadanía, dado que el borde costero de la provincia de Yanquibu no está exento del riesgo de tsunami. Y terremotos, incluido el sector urbano de Puerto Montt, no hay ninguna evidencia científica que nos libere de un riesgo de tsunami. Respuesta directa para la Cámara de Comercio Detallista que criticó este ejercicio. Adhesión y no marginación busca el Comité Provincial de Emergencia que sesionó para coordinar los últimos detalles de este ejercicio regional que espera movilizar a cerca de 10.000 personas en la provincia de Yanquibu. Tenemos el compromiso del Grupo PASMAR para que los dos malls que están en la zona baja se incorporen el día de mañana, como también el rodoviario, el terminal de buses, los colegios que están en la primera terraza, todos se van a incorporar. Nosotros como institución y las demás organizaciones de seguridad vamos a estar en el sector de la primera terraza, vamos a comunicar esto de la mejor forma posible, de la manera más expedita posible, vamos a invitar a la gente que se adhiera a esto, que ojalá se traslade a pie a la zona segura. Y justamente, sumándome a las palabras que señalaba el señor gobernador, debemos recordar que en el erupcentro del volcán Calbuco se produjo un colapso vial bastante importante en el centro de la ciudad. Esperamos que esto no sea así. Personal de carabineros será redestinado para el resguardo de casas particulares y locales comerciales, mientras que ya se entregaron recomendaciones a padres y apoderados respecto a que no es necesario el retiro de los alumnos de los establecimientos que se encuentran en la primera terraza, ya que cada recinto tiene su plan de evacuación, con lo cual se evita problemas de congestión de tránsito. Lo que buscamos con este ejercicio es contribuir a la educación cívica de las personas. Por lo tanto, yo llamo a sumarse a realizar esta actividad que es voluntaria, no hay obligación, las policías no van a detener gente que no adhiera a este tema, no obstante, creemos, tal como lo señalaba muy bien también nuestro gobernador, esta es una instancia, ¿no es cierto?, de poner a prueba nuestro espíritu cívico. Cabe hacer mención que este simulacro también se desarrollará en Maullín, Cochamó y Calbuco, mientras que en las comunas de los Muermos y Frecias se realizarán pruebas de telecomunicaciones.